Silencio en la sala. Ministra del Deporte estuvo en los premios Altius y nadie lo aplaudió por confidencial de semana. En el centro de convenciones Agora se entregaron los premios Altius a lo mejor del deporte colombiano. En el lugar estuvieron los mejores exponentes del deporte olímpico colombiano en la temporada 2023, con 19 estatuillas que destacaron a 14 atletas y otros acontecimientos que marcaron un año lleno de logros deportivos. La ministra del deporte Astrid Rodríguez llegó tarde al evento tras estar presente en la cumbre de mandatarios por la vía en el Chocó, evento en el que él apareció públicamente después de la rueda de prensa del 9 de enero que dio el presidente Gustavo Petro para hablar de los Juegos Panamericanos. A los premios del deporte llegó completamente protegida por su equipo de seguridad y evitó a los medios de comunicación que la esperaban, entre ellos Semana. La jefe de cartera entregó el Altius al juego limpio junto al presidente del Comité Olímpico colombiano. Laura Bernal, presentadora del evento, anunció en los encargados de Alex Gallardón. Este premio será entregado por el presidente del Comité Olímpico colombiano, el doctor Ciro Solano y la ministra del deporte Astrid Viviana Rodríguez, a quien saludamos en la noche de hoy, indicó. Nadie aplaudió entonces. Caso contrario sucedió cuando presentaron al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Gallán, invitado especial de la noche. La jefe de cartera es investigada por la Procuraduría, tiene una moción de censura a su contra y es criticada por la pérdida de la sede de Barranquilla para los Juegos Panamericanos. Astrid Rodríguez ya habría radicado su carta de renuncia. Según se pudo conocer, habrá cambios de gabinetes no solo en el deporte. Al parecer también en las carteras de interior, defensa, agricultura, consellería y en prosperidad social.